Oye, qué manera de caminar, chico. Tío, no he tocado nada. He hecho un recorrido por todos lados, bueno. Estaba en la funeraria. ¿Funeraria? ¿Quién se murió? Nadie, se quiera, nadie. Tú sabes que yo... Tú sabes que yo voy todos los días a la funeraria a leer la pizarrita de los fallecidos. A ver si hay alguien conocido, alguien de nuestro piquete que le tocó irse de muro. Sígué yendo por gusto, que un día te vas a quedar ahí hoy. No te gracias, anda. Por cierto, que pasé por el estanquillo también. Y dime una cosa, Chequera, ¿cuándo es que a nosotros nos toca curar la Chequera? Valga la redundancia. Bueno, Panfe, faltan como 15 días y valga la redundancia. ¿Qué redundancia, Chequera? ¿De qué redundancia tú hablas? ¿Tú piensas que yo no puedo hablar así fino como tú? Pero es que yo te estoy diciendo valga la redundancia porque dije Chequera dos veces. Chequera, ¿cuándo es que nos toca curar la Chequera? Dos palabras, una palabra que la he repetido dos veces, por eso dije valga la redundancia. Y yo te lo dije porque tuve que repetir la palabra día 15 veces. ¿No falta 15 días para cobrar? Chequera, dejate de gracia, ¿eh? Que me estás haciendo graciosito el horno no tapa el pastelito. Hazme el favor. Una cosa más grande, 15 días, dime tú. Y con la falta que me hace ese dinero ahora, caramba. Óyeme. Y valga. Y valga que ya pagamos el teléfono, los mandados y eso, ¿viste? Chico, pero yo te lo de dinero lo quiero para otra cosa. Ya tengo 50 pesos aquí, pero no me alcanza. Es lo único que me queda, pero necesito un poquitico más. ¿Otra cosa? Dime, 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 dime. ¿Otra cosa? ¿Otra cosa? ¿Sequera, no? O sea, si no, eso es otra cosa. Óyeme. Ah, eso me da la onda de jevite y cosas esas, ¿eh? Viejo pillín. Tú me conoces, tú me conoces, chico. Pero cuenta, cuenta, tú sabes que yo soy tu socio. Sí, tú eres mi socio. El problema es que una ninfa... No, no, tu hermano. Sí, tú eres mi hermano, tienes mi hermano. Resulta ser que es una ninfa. No, yo soy tu sangre forever. Chico, sí, óyeme, óyeme, ¿me vas a desarmar el hombro? ¿Qué sangre forever ni sangre forever? ¿De dónde tú sabes? Tú saca las palabras esas, óyeme. ¿Qué sangre forever? La calla, la calla. Es una que ando, ando en el zorreo con... Con Don Mitila, una muchacha del estanquillo. Viejo, si esa es una muchacha, yo soy Billy el niño. Oye, dejate de fuerte respeto que las mujeres no tienen edad. Bueno, ella no tendrá edad, pero tiene una cantidad de achaques. ¿Qué quiera? ¿Tú quieres que te cuente o no te cuente? Sí, dale, cuenta, cuenta, cuenta. Había una vez... Resulta ser... Resulta ser que... Yo llegué al estanquillo, tú sabes que yo todos los días en mi estanquillo yo le tiro mis piropos, ¿eh? Tú sabes que yo llego y le digo... Me le paro ahí al lado, echa el teléfono pa' un lado. Le digo, Don Mitila, dime que todavía no ha llegado el periódico grama o el juventud reverde pa' esperarlo aquí mismo mirándote esos ojos lindos detrás de esos espejuelos bifocales. ¡Penso, penso! Oye, y se vuelve loca, se vuelve loca. Mira, le empiezan a sudar los bifocales. Oye, lo que pasa es que yo nunca me he lanzado, chico, nunca me he lanzado. Tranquilo, tranquilo. Sí, eso es así. Y ahora resulta, ahora resulta que me enteré que dentro de una semana es su cumpleaños. Y yo quiero, quiero regalarle algo, comprarle una bobería y quería invitarla a comer a la paladar de Chicho. ¿A la paladar de Chicho? Sí. Ahí está. ¿Vas a tirar la vieja por la ventana? Sí. Digo, la casa por la ventana. La dama se lo merece, chiquiera. La dama se lo merece y espero que a partir de ese momento exista entre nosotros una relación un poco más, más, más profunda. ¿Tú me entiendes? Viejo, pero tú sabes que esa relación va a durar poco. ¿Por qué va a durar poco? ¿Tú sabes algo? ¿Tú le conoces un novio a ella? No, chico, no, que tú tienes 78 años y la vieja es 85. ¿Van a durar poco? Qué envidioso tú eres, qué envidioso. Tú sabes que a mí lo que me queda y a ella también lo que nos queda es un mundo por vivir. Pero bueno, chiquiera, voy a tener que quitarme esa idea de comprar una bobería e invitarla a comer. Imagínate tú. Son 50 pesitos lo que tengo aquí nada más, que lo estoy ahorrando, vaya, como cosa buena. Yo no sé, óyeme, por qué a Domitila no se le ocurrió cumplir el año tres o cuatro días después de que uno cobra la chiquiera. Bueno, tres o cuatro días no. Uno o dos días. Porque tres o cuatro días no garantizo que me quede algo. Bueno, pues tranquilo, compadre. Vamos a ver cómo se resulta el problema ese. Vamos a ver, vamos a ver cómo se resulta. ¿Cuál es el pedacito de hoyo? Conflor y pago bien cualquier pedacito de oro. Y cajita de reloj también. ¿Tú estás oyendo eso? Claro que estoy oyendo eso, chiquiera. Eso lo oigo yo todos los días, tres y cuatro veces al día, con voces distintas, óyeme. Vamos parándola, que ahí está la solución de tu problema. ¿La solución de qué problema? El tuyo, billete. Ay, chiquiera, ¿tú te piensas que yo me voy a poner a vender oro? Hazme el favor, yo no tengo oro, yo todo el oro que tenía lo eché pa'lante cuando la tienda, la casa de oro y la plata. Bueno, como hizo todo el mundo, tres cadenas de oro gordísimas que yo tenía. Y me compré una calculadora con esa. Oye, voy a llamarlo, que seguro que tú tienes algo que lo hago por ahí. ¡Oye, oye, 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 es que estás llamando a nadie, ¿sí cómo? Tú vas a estar llamando a ese hombre aquí, que yo no voy a pasar una pena aquí, que no tengo nada de oro. Revisa por ahí, no sé, alguna cajetilla de tu esposa del año, algún pedazo de oro, una prótisa de cadera, dale, que voy a verlo. No, 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 chiquiera, chiquiera, óyeme. ¿Ya viene? ¿Eh? ¿Ya está ahí mismo allá? Espera, espera. Bueno, yo voy a ver si, yo creo que yo tengo una cajita llena de bobería y cosas, ¿eh? A ver si tengo algo de oro. Chiquiera, ¿tú te imaginas que me aparezca algo de oro y yo no lo sabía? ¿Eh? Tendré el mundo a mis pies. No, y a domitila en mis manos. ¡Obrero! ¡Metarúgito! ¡Farándula! ¡Pase, farándula, pase, pase! Buenas. Siéntese, siéntese, siéntese por aquí. Permiso, permiso. ¡Que no lo haga, eh! ¡Ey, tranquilo, tranquilo! ¡Siete, siete! ¿Qué? Bueno, bueno, bueno. ¿Mucho trabajo? Sí, sí, bueno, si se refiere a caminar, sí, mucho trabajo. Pero ahora, si lo que usted se refiere a lo que es realizar una transacción comercial de compra y venta, muy poco trabajo, mi padre, para que sepa, muy poco trabajo. Es cierto, farándula, el oro está perdido, ¿oíste? Así mismo, ¿eh? Le dicen el Jurel. Sí, sí mismo, así mismo. Oígame, pero usted me trajo aquí para venderme algo o para darme conversación así, para que ya... No, 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 chico, no, yo no quiero venderle nada, yo no se ve el que tiene oro, el que tiene oro es mi compañero. Ah, pues que usted no vive solo aquí en este casón. No, no. ¿Vive? No, 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 yo soy un farandulero que viene aquí hace media. ¿Qué cosa? Mi compañero, ese que viene por ahí, mira. Ah, mucho gusto, mucho gusto. ¿Qué tal? Hernán para servirle. Ah, qué tal, buenos días, mi nombre es Pánfilo Epifanio. Pánfilo, bueno, mire, me dijo acá mi padre que usted estaba interesado en vender algunas piezas, ¿eh? Y yo lo que quería saber si podíamos llegar a un arreglo porque yo... No, 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 nosotros lo que, más bien, lo que queremos saber es a cuánto usted las compra. Bueno, eso depende, mi padre, de la calidad del oro, de cuánto pese, de la consistencia técnica del material. Bueno, 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 sí, 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 efectivamente, eso mismo, no me interesa. Óigame, yo lo que quiero es saber... Pero, Pánfilo, padre, no se va desconfiado, deja que el tipo te explique. Sí, se queda, sí, pero es que no, esas, estos vendedores que yo sé, mira, estos vendedores son una fiera, mira como en la época de antes que venían y le cambiaban el oro a los indios y le daban pedacitos de vidrio y espejitos rotos. Mire, mi padre, por ejemplo, por un gramo de oro, dieciocho kilates, yo le puedo ofrecer a usted veinticinco se usé, ¿ve? ¿Ve qué son? ¿Ve qué son vivos? ¿Ve qué son vivos? Por un gramito de oro, veinticinco... Veinticinco se usé. Veinticinco se usé. ¿Se usé? ¿Se usé? Así es como tenía que ser, así como tenía que ser en la época de los conquistadores. España si quería oro, tenía que darle a los indios, se usé. ¿Te imaginas, linda, va con la mamá, fe, en un Audi con Blackberry, por toda la calle? No, y guarina, la india guarina llamando a su mamá, marcándole con un asterisco ochenta y ocho. ¡Mima! Esto lo pago yo. Veinticinco se usé. Pero ven acá, compañero, que eso es en divisa, ¿no? Claro, claro que en divisa. Y si son oro de 22 kilates, se paga mucho más. Así que yo lo que necesito, usted me muestre que tiene, que me va a vender, que lo presta. A ver, a ver, a ver. No, esto que tiene ahí, a ver. No, esto que tiene ahí, a ver. Cuidado. Estos son cosas que yo tenía, había, no sé si hay. Sí, a ver, tí, a ver, mué, mué. Esto es un bolillo, no tiene nada de oro. ¿Qué son? Parizuelos. Ah, mire. Esto es una latica de pasta, la sal. Esto no tendrá un bañito de plata, esa época. No, no, no. ¿Estás buscando, compañero? Sí, sí, busque, busque ahí, porque usted lo que tiene es una tarequera ahí. Mira esto. Dame acá esa medalla, dame acá esa medalla. Oiga a mí. No, 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 eso no. ¿Cómo que? Oye, aparte, esto no lo vendo yo, tú no ves que esta medalla de oro, tú no ves lo que dice ahí. Juegos Panamericanos, Habana 91. Esta medalla de oro me la dieron a mí, porque yo fui, yo trabajé en la construcción de la villa y yo fui el que, de los que construyó el complejo de piscina Baragua. ¿Qué te parece? ¿Parece que no es oro? Eso no es oro. Te llevan de todas las piezas. Eso no es oro. ¿Cómo que no va a ser oro, compañero? Usted no ve que dice ahí clarito, medalla de oro. Yo entiendo que eso tenga un valor sentimental para usted, que usted piense que es oro, pero eso no es oro. Eso es cualquiera. Mira, yo le recomiendo que lleve eso a materia prima, que seguro le dan dos balitas de refresco prio y todo eso. Mejor de ese oro. Con ese fuerte respeto que te tiene, que voy a estar yo llevando esto aquí, tú sabes, el valor sentimental que tiene esto. No lo voy a comprar eso, porque eso no es oro. Busque, busque ahí, busque ahí, busque ahí. Ah, mire estas gafas, compañero, mire estas gafas no tendrán por dentro, son de afuera. Estas gafas tienen, a lo mejor tienen un filamento de oro. No, no. Obviamente, esta gafas la usó Steve Wonder cuando vino a Cuba, se montó, eso te lo ves así, se le dio por montarse en una 222 en el copa y le, oye, lo que le metieron fue un empujón. Busque, busque, busque mi padre, busque ahí, busque. Los moñitos, los moñitos no son ahí. No, eso no sirve, eso no sirve, busque, busque. No, eso no sirve, está tranquilo, si querés que me tienen en el piso. A ver, a ver, compadre. Oye, mira ahí, mira ahí, mira ahí. Esas monedas, si son antiguas se les pagan más, se les dan más dinero por eso. A ver, revise, revise ahí. No, pero que esto era de, no, pero que esto era de mi abuelo, mi abuelo manejaba un tranvía. No, esto es antiguo entonces. No, ahí seguro que estos son monedas, peniques, olí. ¿Tú crees? Ay, mira más ahí, mira más ahí. No, y ese rey era peseta, por eso es que los huevos no te dan cuenta, porque todas las pesetas de Cuba las tienes tú metidas ahí, para nada. Oye, 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 la cara. Mira, esta es del año 78, esta no se puede poner como antigua. Oro, lo que ya vamos buscando, mi padre, busque, busque ahí, busque ahí, a ver. ¿Qué busque? ¿Qué busque? ¿Qué busque? No, 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 mira, estos son unos yugos. ¿Cuántas ahí estos yugos no tienen un... A ver, espérate, 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 que esto sí me parece que... Oye, sí, 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 esto yo creo que sí es oro, para que sepas, mira, te envasaste, te metiste ahí, comienza la pasión. A ver, espérate, para se interesó en lo más chiquitico, lo que menos pesa. ¿Usted cree que esto sea oro, compañero? Oiga, me solo sé yo, cuando yo iba a los 15, a las bodas, lo ponía en mi saco, eso seguro que es oro, posiblemente sea hasta 32, oro 32. Es que, espérate, un momentito, que estos yugos, ¿dónde están? Niño, que otro yugo, ni otro yugo, yo no tengo más ningún yugo, es mentira lo que les dije, ese yugo me lo encontré yo en el cine, en el Capitolio. ¡Eh! 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 ¡Esto es oro! ¡Oro 18 quilates! Muy bien, muy bien, 18 quilates. Ahora, bueno, ya sabemos que es de 18 quilates, nos falta un interrogante. O sea, vencer la interrogante de cuánto pesa, ahora no sabemos cuánto pesa. Claro, pero aquí yo tengo una pesa digital y con esto yo puedo comprobar cuánto peso, porque hay una técnica y la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. ¿Qué es una pesa digital? Es una pesa digital. Oigan, ¿usted me puede esperar un momentico aquí? Que yo tengo una java con arroz que compré ahorita a ver si me tumbaron en una libre. Espera, espera, espera. Espera, 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 ¿cuánto pesa? Espera, cero, cero. Cero, compañero, no pesa, está flotando, los yugos están flotando. ¿Cómo que pesa? Tranquilo, mi padre, tranquilo, pesa, pesa. Cero punto ochenta gramos. Está bien, está bien, está bueno. Por esto, ¿usted sabe cuánto es? Sí, sí, ya sé lo que me va a dar una basura, por cero punto ochenta gramos. Muy bien, muy bien. Yo le voy a dar a usted por ser la primera pieza y por ser usted veinticinco CUC. Mira ahí. Te lo dije. Ahí, veinticinco CUC, ¿está dónde? CUC. 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 ¿Cuán? Cuáles, 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 cuáles sin miro, cuáles sin miro. Por cero, por cero punto ochenta gramos. Sí, 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 sí. Ahí, buque, es que es ahí, sí, 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 sí. Pescao. Hombre, ¿qué tú miras ahí? ¿Eh? No sé, chequera, yo siempre me he preguntado qué le mira a la gente a esto, ¿eh? Tiene por ir a mandar el billete de obra hasta enseguida. Bueno, mi padre, busque más cosas, a ver si tiene más, busque más. Sí, no, busque, busque. Yo estoy seguro que si usted busca, encuentra, busque, busque, busque. No, pero ahí no, ahí no. Mira, esto es un corta uñas, esto no tendrá un moñito de plata, el corta uñas. Mire, busque, busque, quizá debajo del colchón, puede buscar en una pared secreta, en un mosaico. Pero aquí en mi casa no hay más nada de oro, que se lo digo yo, que eso es el que vivo en mi casa. Yo sé lo que hay en mi casa, no hay más nada de oro. Bueno, ya, está bien, está bien, vamos a una cosa. Yo me voy a ir, pero mañana voy a regresar. Y lo que necesito es, a ver si ustedes encontraron algo, en el tiempo hubiera un tiempo para encontrar algo. Y entonces, yo creo que lo que necesito es que no me hagan perder tiempo, ¿eh? Porque yo lo que ando buscando es oro. Sí, oro, sabemos, oro. Vean, el bronce no puede ser algo de bronce, no, no. Oro. Sí, oro, ya, sí, pero no ha cogado. Oígame, usted me dijo que se llama, ¿cómo? Hernán, Hernán, Hernán. Pero no es Hernán Cortés. Oye, porque tiene un vicio con el oro, una fijación. Mire, yo voy a hacer una cosa. Como ustedes son dos personas que viven juntos, gente, personas muy... Bueno, que son muy decentes, muy honestas. Yo les voy a dejar acá este otro pomito con ácido, para que ustedes mismos le hagan pruebas al metal. Es decir, tome ahí confianza, con confianza, que eso puede... Así, es un poquito para el baño, pero están cambiando. Se fije, se fija, se fija, oiga, tenga cuidado, que es un ácido potente que produce quemadura este tercer grado. Usted se lo echa al metal, si cambia de color, no es oro. Pero si se queda igual, es oro. Tenga cuidado con eso. Busquen, busquen que yo... Mañana yo... Bueno, mire, 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 compañero, Hernán, mire, qué decirte con el pomito, porque yo estoy convencido de que en esta casa no hay más nada de oro. Confíe en mí, confíe en mí, confíe en eso. ¿Qué pasa, mi padre? ¿Qué hay que hacer con el pomito, compadre? Si no encuentras oro, se lo echamos al baño, ya. Bueno, bueno, Hernán Cortés. Sí, 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 bueno. Oro, 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 oro. Cajita del reloj, todo eso ahí. Lo que sea dorado. Ah, porque yo tengo un polvo ahí, pero no es dorado. Ah, también fraquito de pepú. Yo no es lavo, yo no es lavo. Mira, ya metete. No, no, ese es oro, dorado, dorado. Bueno, está bueno. Chequera. El oro es mío, repartan cerdas. Dilo, dile, 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 ¿cuánto tenemos? Lo que tengo aquí en mi bolsillo. 25, 25, 25, 25, 25. ¿Dónde estás hablando? 25, 25, 25. All right, all right. Oye, si, you might sit down, you might sit down. How are you? I said you, I said you. Oye, Chequera. Ay, madre, 25, 26. Tengo, yo creo que el bolsillo me va a coger el catarro, ¿eh? Yo he notado ese cambio de temperatura. Yo lo estás acordándome ahora. ¿Qué clase chucho le ha diste el tipo? Le dijiste Hernán Cortés. Hernán Cortés, así mismo lo dije. Hernán Cortés. ¿Y ese quién es, Juan? Chequera, ¿te no sabes quién es Hernán Cortés? Ahora mismo busco un libro de historia, busco una enciclopedia, algo, chico, para que leas un poquito. Espera, 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 que me suena. Ese es... Hernán Cortés. Ah, ya sé, el director de NG La Banda. No, ese es el que dice. Ah, ese es el que el cantante famoso es el que canta. Cuando un amigo se va... Ese es Alberto Cortés. Y si tú no quieres ser el amigo que se va... Ahora mismo cállate la boca allá, chico, anda. Oye, déjame pensarme. Estoy disfrutando de este dinerito, ¿eh? Bastante, ¿eh? ¿Dinerito? ¿25 se usé por un gramito? Eso es un pastón. Ay, mi madre, Chequera. No, no, no. Déjame decirte una cosa. Para mí, estoy seguro que ese tipo me tumbó. Pero bueno, yo no voy a coger lucha porque al final le estoy conforme con este dinerito. Con este dinero, ya yo invito a dormir, a comer a algún lugar. Y con lo que me sobre, me compro hasta un par de zapatos. Manfix, si en la parada solamente se te van ahí 20 dólares. ¿Y los zapatos qué te vas a comprar? ¿Una dupe rosadita? Tú no me dijiste que era un pastón. Bueno, Manfix, sí, te dije que era un pastón, pero no un pastón. Vamos, me acabas de ir hoy, yo te digo a ti. Vamos, vamos a ir buscando, compadre. Quizás encontremos un pastón. ¿Buscando qué cosas, Chequera? ¿Oro? ¿Qué oro? Pero tú te pides. Oye, te dije ya, ve a ir a buscar tu casa. Te dije que en esta casa no hay más oro. ¿Dónde voy a buscar oro yo en Alaska? Oye, déjame pensar que estoy tranquilito yo con mi dinerito. Y ya do mi tila, prácticamente la tengo en mis manos. El oro es mío, repártanse la plata y el bronce. Sube metra, sube metra. No quiero morfui, no quiero morfui. La plata y el bronce. ¿Y esta cantaleta? Nada, chama, cosas de hombre. El problema es que me yunta Paflo y yo. Mira a ver lo que tú le vas a decir a ella, ¿viste? Cállate la boca. Paflo, yo no soy de la familia. Óyeme, lo que se debe saber, se sabrá en su debido momento, ¿eh? Por ahora, discreción y reserva. Ay, chico, no me digas nada. Mira, yo tengo mucha colicia para estar en esa bobería. Deja a ver si es un buen trabajo para el chavo. Bueno, chico, ya, ve a esto enudar por ahí para allá. Hijo, ¿veí tener la niña? ¿Qué le digo? ¿Qué? ¿Eso? ¿El dinero? Tranquilo, que le voy a decir yo eso. Tú se enteras que tengo un dinerito aquí en el bolsillo y empiezas a decir que hace falta una escoba nueva, que la frazada está llena hueco. El que compra es de este gente, está loco. Mira, vamos, llama a la paladar de Chicho para reservar una mesita para dos personas. Dos personas no. Dos personas suena muy frío. Dos tortolitos. Ay, Dios mío. Si yo no encuentro algo para esta cobrita, me voy a arrancar la nariz. No tiene nada que sirva aquí. Qué manía de esconderlo todo. Eh, reservation para los dos tortolesos. Ya, 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 no estés hablando ya de eso, que me vas a echar esa perilla. Deja de hablar de la reservación. Mira a ver quién es, Che. Si siempre abre Che, ¿quién más? ¿Qué vende? Bueno, mi padre, no, no vendo nada. Eh, quizá ustedes no me conozcan, pero yo soy cándido, un vecino que vivo aquí al doblar. Bueno, vivía, porque de entre dos horitas estoy saliendo de un camión que sale para allá, para el Guaso. ¿A dónde? Disculpe que interrumpa, que va a parar a dónde. Para el Guaso, para allá. ¿Guantánamo, viejo, Guaso? Sí, sí, Guantánamo. Yo sé que dónde queda Guantánamo, chicos. Bueno, me sé que veo que está vestidito del equipo de pelota, eso, que va a apoyar al equipo, ayudar a las calles. Este año ellos levantan ahorita, ¿viste? Pero no voy para el mismo Guaso, realmente no voy para el mismo Guaso. Voy para un lugarcito que le dicen La Mecha, que es entre el Chago y el Guaso, ¿viste? Ah, sí, sí. Y es un lugar que es lo máximo, es el paraíso ahí, compañero, ¿viste? Ahí hay un freco, ay, hijo. Sí, sí, sí. Eso es lo máximo, el río, la tranquilidad, eso. Me costó trabajo convencer a la familia con que estoy permutando, ¿viste? Porque realmente, pero cuando la suerte está para uno, no hay quien se la quite. Esa gente no querían venir por acá, por la hora. No, ni muerto. Y usted me dijo que, con el respecto, que se llama, ¿cómo? Cándido, Cándido. Me dice Cándido. Cándido, Cándido, Cándido. Óyeme, Cándido, ¿y se puede saber, bueno, a qué viniste aquí a mi casa? Ay, verdad, casi se me olvida, chico. Una vecina me dijo que aquí había entrado el hombre ese que estaba comprando oro. Y dije, bueno, voy para allá, porque me hace falta ver si lo veía. Ah, bueno, pues que estuvo aquí, pero ya se fue. Ah, María, yo quería venderle una cosita ahí, compadre. Bueno, chico, ven, Miran, ven mañana. Él dijo que mañana él iba a estar por el día. No, no, qué va, mi viejo, qué va, mañana no puedo. Si yo estoy saliendo en dos horitas para allá para contarlo, pues cómo va a venir mañana. Ah, bueno. Pero bueno, será otro día, entonces. No, no, pero parándole, se vaya acá, dígame, no sé, quizás le podemos ayudar en algo. No sé, que pueden ayudarme ustedes. Yo lo que quería venderle una cosita, porque... No estés inventando, ¿viste? A ver, mira, mira, mañana Hernán viene aquí por la mañana, ¿no? Deje la cosa que usted tiene para él y nosotros se le entregamos temprano. ¿Qué va? No, qué va. Porque son personas mayores, ¿me entienden? No puedo causar esa molesta. Aparte, yo quería eso, en caso de que valiera algo, quería el dinerito ese para los gatos. ¿Para los gatos? ¿Usted va a vender algo de valor? ¿Con el dinero qué? ¿Comprar comida para los gatos? No, 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 no entiendo. Para los gatos, para los gatos el viaje. ¡Ya, ya, 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 ya! Para los gatos, para los gatos, para los gatos el viaje. Ah, sí, 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 sí. Para los gatos, ¿me entienden? Para los gatos el viaje. Va a gastar, va a gastar mucho. ¿Qué es lo que le quiere vender a Hernán? ¿Me puedo sentar para enseñarse? Sí, sí, como no, vale, fíjese. Oye, mira, ve lo que tengo en cabeza. Mira, es una figurita que él me dejó. ¿A ver? Ahí, ahí, ven. Esto es lo... Bueno, no sé si me darán algo por eso. Él me lo dejó porque él es eso, alcohólico, alcohólico... Alcohólico. No, 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 él no tomaba, él no tomaba, si era una persona culta, era una persona de ciencia. Eso que carga la tierra. ¿Se culturero? No, 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 que buscan cosas en todos los países. No, 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 arcohólico, arqueólico. Ah, a qué oro. Ah, a eso, a qué oro. Ah, sí, sí, sí. Yo me he dado con todos los países. ¿Se ha sentido mal? ¿Tú te imaginas que esto sea oro? Mira eso. Mira, ¿qué va a ser eso oro? ¿Qué va a ser eso oro? El tamaño ese va a ser esa pieza de oro. ¿Tú te piensas que este hombre va a andar con una pieza de oro así de ese tamaño? Y se va a ir para allá, para el chavo ese, para el guaso, en un camión, hazme a favor. Oye, pero nosotros tenemos el líquidito y para hacerle la prueba a Panfi. Entreténlo y dale. Oye, no estés inventando más, chico. Nada, debo verle ese al hombre, anda. Compadre, si lo que le vamos a hacer es un favor. Dale, entreténlo y dale, déjame tome. Tú vas a ver la riguranza. Esto es oro, farándula. ¡Soy millonario! ¿Dónde está el asillito ese? ¿Dónde el viejo con este clavo? Pues para acá, están por aquí. No, aquí estamos. ¿Sí? ¡Tú, farándula! ¡Eso! Así que su abuelo es arqueólogo, ¿no? Es arqueólogo, era. Es siempre, la historia que me ha hecho es que siempre andaba por todos esos países buscando cosas. ¿Por dónde? Por allá, por todos esos países. Hay gente que cree que el guaso es otro país. Oye, como te lo digo, te vas para afuera, para el guaso. El guaso es lo máximo. El guaso es Guantánamo. Sí, guaso. Y carburo. ¿Guaso y carburo cuál es? ¿La tuna? No sé, será Camagüey. Porque si hay que... Ah, está que sí, está que sí. Eso es lo máximo. Y el abuelo suyo nunca tuvo que... Buscando cosas y eso que... Nunca buscó... Nunca tuvo que buscar la Atenea esa, que dicen que estaba en San Miguel. La Atenea. Sí, nunca la buscó. No sé, yo voy a buscarle la casa a ver si está por ahí. Si eso tiene valor también, también la puedo vender. Es un trabajo bueno. Es de la arqueología un buen trabajo porque es buscando el que busquen cuentos. El oro es mío. Y esa figurita que usted trajo pertenece... ¿Perteneció a los mayos o a los sindios? Ah, qué sé yo. Yo no sé nada de esos sindios. Los sindios que yo conozco al fondo de verdad son los sindios del guaso. Suterán, Vimay, Celse, Alexander... ¡No, no, no! ¡No está cambiando, no, no! ¡Ay, mi padre! ¡El oro es mío! Ah, sí. ¡Inojosa, inojosa! ¡Inojosa! 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 Oye esto. ¡Oyeme! ¡Santimal! Esto es oro. ¿Cómo que oro? Oro. Y pesa casi un kilogramos. No puedo creer que eso, chiquiera. ¿Le echaste las gotas? Sí, ya, claro. ¿Y se quedó sin cambiar de color? No, vale, ya, tranquilo. Mira, farándula. ¿Eh? Nosotros queremos proponerle algo a darle por esto. No sé, y ya. Y mañana cuando venga, bueno, se lo vendemos y nosotros ya recuperamos la pasta. Creo que estoy cansado de demasiado molete a ustedes. Son personas mayores. Claro que sí, claro que sí. Usted tiene toda la razón. Así que... Usted puede ir ya, ¿no? Nosotros no vamos a estar con... ¡No seas bobo, farándula! ¡Padre! Oye, chiquiera, yo no soy bobo. Yo creo que soy una buena persona. A mí no me gusta estarle haciendo daño a esas personas. Y nosotros, además, tú sabes, si tú dices que tú eres de oro macizo y además que por lo que pesen un kilogramos, nosotros no tenemos dinero para pagarle a sus chiquandras. Posiblemente la cadeca que está en la esquina no tenga ni dinero para eso. El tipo va a quedar complacido. Además, el tipo dice que tiene más en su casa. Mire, farándula. Nosotros... Lo único que le podemos dar por esto, vayas, son... Diez ceucé. Diez. No, diez, diez, diez. Diez ceucé, que yo tengo muchos muchachitos y comen demasiado. Y no sé, no podrían darme dos o tres pesitos más. No sé, no pueden llegar a 25. Algo, porque son muchos los muchachos que yo tengo yo. Claro que podemos llegar a 25, compañero. Usted se lo merece. Ya, ya, ya. Se lo agradezco. Oye, oye, oye. Ahí tiene los 25. La verdad que todavía queda gente buena en este mundo. Gente con corazón para ayudar al prójimo. Claro que sí. Es más, me ha llegado. Usted me ha llegado, me ha tocado la fibra del corazón. 50 pesos más que tengo aquí. Se lo voy a dar para... Va a dar un viaje. Está bueno ya, Pilar, que tiene más en su casa. Es él, no tú. Oye, está bueno ya. Mira, mira, coge tu mio dedo. Mira, mira, para los baños. Esto es simple, para los baños. Bueno, pará, pero se le va el camión. Oye, con todo esto, yo llego a Maisy. Oye, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oye, los espero por allá, por el Guazo. Sí, sí, sí. Cuando vayan, le voy a asar un machito y todo. Oye, muchas gracias, verdad, qué corazón. Nunca lo voy a olvidar. Este hombre. Ay, no te da vergüenza lo que has hecho con este hombre. Oye, qué vergüenza, compadre, tú ya que qué es, tú ya que si vendemos esto, tú sabes cuánto tenemos, 25.000 cabillas, así. Oye, mi chico, pero con... ¿Qué tú dijiste? 25.000, ¿se usé? ¿se usé? Claro. 25.000. ¿Qué? Ay, tu me... Me está faltando el aire, chaval. A ver, espérate, me está faltando el aire, espérate, no. 25.000 pesos yo me he visto en moneda nacional y me estoy en se usé. Ay, mi mujer, ahora sí me voy a morir. No, 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 relájate que me voy a quedar con todo. No, no, con todo no, que te vas a quedar tú con todo, ¿eh? Yo olvidaste de eso que por poco pensé que me iba a morir pero yo no me voy a morir. Bueno, entonces, 50.000. ¿Qué cosa tú dices? 50.000. Mitad y mitad. Claro que va a ser mitad y mitad, claro que vamos a compartir mitad y mitad, pero lo que me parece mentira es que me hiere, es que te pongas ahora a estar diciendo 50.000. Ya estoy viéndote en los ojos, ¿eh? La fiebre del oro se te va a insistir, ¿no? Está la marisa. Claro, voy a que se le va el panfí. El oro es mío, ¿eh? La plata y el bronce. Ay, no, de aquí va a poco. ¡Cuidao! Ay, ay, ay. Vamos, ustedes siguen con la misma carteleta y no me van a decir. Ya lo sabrá, niña, ya lo sabrá todo en su debido momento. Óyeme. Dios mío, un pomito de pedrina, mira que te busque por toda la casa. Óyeme, 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 suelta eso, muchacha. ¿Qué pasó? Óyeme, ¿qué fue lo que tú te echaste ahí? Niña, que esto es un ácido que te cae y mandó a la nariz. Ay, Dios mío. No, 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 Dime que puede. No puede respirar. Parece que no puede respirar. ¿No puede respirar? ¿Usted es agua con sal? ¿Usted es buenísimo para la valganta? Oye, ¿y? ¿Cómo que agua con sal? Máfilo. Vaya, yo no puedo creer lo que estoy pensando. ¿Esto es agua? Que venimos 25 segundos con la pieza a Candido, sin saber qué cosa era. ¿A quién? A Candido. Ah, Candido. ¿Qué era? ¿Cómo es el estafador el que comió? ¿Cómo que estafador? El estafador el que pusieron en el otro día por el tenero bueno, muchachos. Estás estafando con otro que compra oro. Hacen una jugacera ahí los dos. Y estafan a todos los monjos del barrio. ¿A ver qué fue una plena? ¡El bronce es mío! ¡Ay, chico! ¿Por qué hiciste eso con lo bonito que estaba de cenicero? O de poner los palitos esos que echan humo con perfume. Esto es de cerámica, de barro. Chico, ¿es que se lo venden en los merólicos de los que iras? Nosotros pensando que fuera de oro. Este hombre, mira, lo que le metió fue un baño de oro. Por lo menos... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Compañeros, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir del cuento. Sí, parándula, con ricurancia y gozancia, pero solo por media hora. Que después se me acostumbra y se me abre el saco piñazo. Óyeme, venga, Casey, quítame el pañito de oro. Por esto no nos darán nada. Esto es barro, porque quizá en el cano se venden. Caracándido es... El cuento es otra historia, otra historia. Caracándido es...